No, 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 no es mucho, pero bueno Osvaldo Pedrido, lástima, eh En la recta justo cuando encaran el puente de la Juan Pablo Parece que se trabó la dirección, golpea el cordón Y lamentablemente termina desertando El puente siguió con total normalidad Esperemos que no sea una secuela grave para la tripulación Mis amigas de rosado, mirá Todas Todas mis amigas ¿Vieron cómo chocó? ¿Cómo hizo el auto? ¿Qué ruido hizo? ¿Qué ruido hizo? A ver Hola chicos Hola Ahí vino otro, ahí vino otro, mirá ¿Qué ruido hizo? ¿Qué ruido hizo? ¡Vale! 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 ¡Gracias!